Estimadísimos seguidores de este canal Usted se queda extrañando a los Beatles Se acaba el sueño porque fallece Lennon Extrañando a los Beatles suena mejor Que esperando a los Beatles Bueno, yo no lo Bauticé, pero Me parece bien el concepto de esperando ¿Por qué? Porque Nunca vinieron Entonces, extrañando Hayan venido o no hayan venido Los seguiremos extrañando Pero nos quedamos esperando Iban a venir en 65 Nunca llegaron, entonces nos quedamos esperando En la década de los 70 Los extrañaba mucho Cada que salía la música a disco la odiaba O sea, mira Inicialmente No era tan deleznable Como los excesos Que hubo ya al final de la década Que empezó como No sé, con el bumping y ese tipo de cosas Pues bailes, bailecitos Y música Pues con los violincitos Esos malditos Que luego se te metían hasta acá Pero en fin No eran tantos Tanta música Tanto exceso Llegó un momento que hasta McCartney grabó música a disco Fall Digo, Ringo Grabó música a disco Lo bueno es que John no cayó Yo se lo decía a los amigos En ese tiempo Entre el 75 y el 80 Y bueno, por el 77, 78 Bueno, este pinche John Es que se cree ¿Por qué no saca nada? Cuando estaba el auge de la música a disco Que John ya saque algo para ti Yo estoy seguro de que regresando De que John sacando algo Va a terminar con la música a disco Con su gira Con todo lo que Lo que tenía pensado el hacer Pudo haber sido Les voy a presentar aquí ¿Cómo te llamas? Jorge Jorge vino a comprar unos discos de los Beatles Aquí Ricardo Calderón lo asistió Y tienes un blog ¿Cómo se llama? El episodio digital ¿Y de qué va tu blog? Básicamente, bueno Artículos de diferentes temas Interés Ciencia Música Cine Hay también poemas Cuentos Todo Se enfoca más en la parte de cuentos y poemas Muy bien ¿Y cómo lo ubicamos? ¿Dónde lo encontramos el blog? En Facebook En la página digital O igual Buscándolo en Google En la página digital O sea, no tiene una página web Sino directamente es en Facebook O sea, no O sea, tiene la página web Y aparte de la página de Facebook Y aparte de la página De Facebook Hay secciones adicionales Que no vienen de la página web Bueno, pues estaremos visitándola Para ver si Ricardo Se anima a escribir Después tenemos que seguir Bueno, estamos con Jorge Y seguimos con Ricardo Gracias Jorge Cuídate Un día Hasta luego Bueno Una larga conversación Con Ricardo Con el señor Calderón Con el licenciado Nunca lo trato de tú Bueno, lo que pasa es que También a él lo conocí Desde que tenía 13 años Era yo muy joven No, más chico todavía No, 13 84 Este, 13 años 13 años Es que es la gran coincidencia Suena a broma Pero este Porque luego lo agarramos a broma Este Y lo agarramos a broma La expresión Pero muchos Los conocí cuando tenía 13 años Sí O sea Bueno, Miguel Carrera Tenía 15 Cuando empezó a venir Gran coleccionista y conocedor Sí Sí, sí Él me apoyaba mucho Bien chavito Este En estar Clasificando mis videos Y todo eso Porque tenía un montón de videos Sin Sin rotular Y mucho menos Que contenían Entonces él me ayudó mucho Con eso Desde que tenía 15 años ¿No? Porque ya tiene 40 Entonces es un buen Ya está veterano No sé A Raimundo Raimundo También tenía 15 años Él No sé Ulises Mavridis Tenían 15 Yo digo Que 13 nada más Porque Por lo del albur Sí, sí Entiendo Bueno, Francisco Sanmurio También A Paco Sí, Paco sí Desde los 13 años Pero bueno Tenemos esta edad No podemos hacer nada Nos vamos a seguir de frente Hasta que terminemos Nuestro ciclo de vida aquí Pero mientras tanto Ustedes van a quedar extrañando A los Beatles Y nosotros vamos a seguirlos disfrutando Cuando Nos entregan esta entrega nuevamente De De Let It Be Y de los Beatles Pero A ver A ver Qué tanto De estas 100 horas Bueno, 97 horas Nos Incluyen en las cajas de lujo En todo lo que haya ¿Cree que va a ser mejor presentación Let It Be? ¿Otra caja de lujo? Que el AVI Road ¿Quién sabe? Algo blanco Que sargento pimienta? Pues es que Todas están de lujo No, es que mira Por ejemplo Esto La caja De lujo De AVI Road Traía Cuatro compactos Creo que cinco Yo y un Blueberry Dos de ellos Son de outtakes De canciones Ensayos o algo Sí, sí, sí Después de que salió la caja Ya los Los bootleggers Sí Los del mercado subterráneo Sacaron esto Son 18 compactos Con todo Lo que hay De AVI Road Que no viene En la caja De lujo Y es de su precio ¿Por todos? No, cada uno Cada uno ¡Wow! Ahorita nada más tengo dos Me falta el volumen Tres 18 compactos Del álbum blanco Que no Vienen Con el contenido Que no viene En el En las cajas De lujo Diez compactos De viaje mágico De viaje mágico Que yo desprecio Que no hayan hecho Un disco de aniversario Un álbum de aniversario Por sus 50 Sus 50 años ¿Cómo no? Esta ya Mira Es que yo creo que todavía No les había caído El 20 Lo sacaron antes O sea La caja de lujo Ah no, sí La chiquita Sí, sí En el 2012 Sí, pero no hubo Este lanzamiento grande Ni rimón Ahí la tontearon Ahí la tontearon De esa ni del submarino amarillo La gran ventaja De lo que entrega La compañía de los Beatles A Paul Es que se convierten En un En un editor A ver Entiendo que hay gente Que quiere escuchar Todas las versiones De Julia Recordamos que estos son productos Coleccionista más De hueso Y tuétano colorado Pero para el público general Sí, con las cajas de lujo Es suficiente Es suficiente Y lo que hace Apple Es que vamos a elegir Las mejorcitas Y las que tienen Mejor Presentación Eso es un buen trabajo De edición Y hay cosas Por ejemplo En este Hay cosas muy interesantes En este Escuchas claramente A John Cantando En la canción Dedicada A Brian Epstein O sea Baby you're a rich man Baby you're a rich Fuck you Baby you're a rich man Es el lado B De Or You Need Is Love Se grabó Antes del fallecimiento Antes del fallecimiento Voy a despedir el video Porque la conversación Puede ser muy larga Y larga Sin embargo Les puede quedar Una imagen completa De lo que vamos a esperar Con el lanzamiento De Let It Be Y de lo que Muchos han deseado Es ver por fin En un lanzamiento Oficial La película A pesar de que salió En videodisco En láser disc En un VHS Bueno VHS no Pero En beta En beta Y Que todo el mundo Por años Es como que el objeto El video Más preciado Que quiera tener En sus manos Yo francamente Yo espero que No dudo que nos van a vender Esta remasterización De Let It Be Que nos vendan La versión No Naked Pero si una versión Quitándole Esta Esta Soberproducción De Phil Spector Y que Aunque McCartney detesta Pero él lo sigue cantando En sus conciertos A la manera en que lo dejó Phil Spector Si no me equivoco Yo espero que sea Un gran lanzamiento Y a mi si me gusta La de Phil Spector No no Es que Es que Así lo escuchamos Por 43 años Bien el Naked En el 2003 Ok Si está bien No está tan mal Pero Yo en el mismo año Escuché el Naked En el 70 En el 70 Ok Pues si Bueno porque le llegaban Estas versiones El bootleg El bootlegs Sí El Sí El pirata El bootlegs Pero los que no Vivimos 43 años Escuchando Pues estas versiones Y que no están mal Ajá Pero aunque pusieron El Naked Como dicen No resultan tan mal Porque Pues la sección De cuerdas Que le ponen En En Delonan En Wading Rock Pues es Bastante buena Mira Si lo hubiera Producido George Martin Finalmente Ya en forma Le hubiera agregado Cuerdas Cuerdas Ya el divorcio Lo había pedido John meses antes Y le dijo Paul No, no, no No lo hagas Aguántate Sí Mira Aguántate A que yo grabe Mi disco Aquí en lo oscurito Lo tenga listo Y cuando Yo lo anuncie Que me salgo Del grupo Inmediatamente Saco mi disco Esa fue una Jalada 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 Iba a decir Otra palabra No, jalada Lo que pasa es que es público Este Familiar Porque si me doy cuenta De eso No es jalada Sí Por eso a mí A mí a veces McCartney no me gusta mucho Incluso al día de hoy Con esta pose Ya de súper De leyenda Del rock and roll Me choca un poquito A mí Seguí comprando sus discos Seguí escuchándolo Seguí admirándolo Pero me caía gordo El hijo de su madre Sí, sí, sí En serio Hasta Y luego me dicen Ay, es que te ves Yo imprecotente Diciendo que lo perdonaste Pues sí Es como cuando perdonas A un hermano Lo perdoné El día que Que lo vi El día que lo vi Por primera vez En un escenario En el 89 En Los Ángeles Sí En su primer concierto De regreso Después de El triste episodio De Japón Sí, sí, sí La primera vez que se presentó En Estados Unidos Lo vi Llorando Llorando No lo dudo No me paré No me paré A bailar No me paré Todo el tiempo Estuve llorando La emoción Sí, no lo dudo Sí Y cuando regresamos A México Porque en esa ocasión Pues fuimos Muchísimos amigos De hecho Yo compré Como más de 100 boletos Para los amigos Sí, inclusive Indirectamente A Sofía Le tocó uno Creo que Raimundo Gabriel También en el programa De radio lo comentó No sé si él O alguien más Pero bueno Aquí fuimos Un avión lleno Creo Todos los que íbamos En el avión Éramos cuates Y entonces Cuando usted se tomó Esta foto con Macarney Cuando lo conoció Ya en vivo ¿No quedó usted desarmado? Sí, o sea Yo ya lo había perdonado Desde el 89 Pero A conocerlo en vivo De frente No, pues Fue Fue una Tremenda emoción Fue Mira Eso de que Paul te agarre la mano O sea Le das la mano Y te la aprieta Y yo le digo Es que Yo te quiero Desde el 64 Dice Yo también te quiero Viéndome a los ojos Sí, sí Ya Le reconozco ya Todos sus defectos Digo Ya también Hay que Hay que madurar Y digo Paul Va a seguir siendo El ególatra Número uno Va a ser el maestro De las relaciones públicas Toda su vida Sabe cómo Tratar a la gente A la prensa Y sabe cómo vender Sigue Seguir vendiendo sus discos A fin de cuentas Sabe manejar su vida privada En fin Es alguien Muy Este Pues Digno de admirarse Supo perder Muchos millones de dólares Después de su divorcio Con Heather Mills Como se llama La señora ¿No? La señora Mills Que por cierto Les enseño algo Ya nada más Para despedirnos Ahorita que dice Heather Mills Vamos a ver Qué nos trae Ricardo Es que luego Luego viene la gente Y casi no lo revisan Las revistas Ni revisan Los libros Afortunadamente Los discos todavía No viene en la interview ¿Verdad? ¿Qué dice ella? A ver Heather Mills Censurada No nos vayan a quitar El video Y aquí dice La nueva pareja De Paul McCartney ¡Wow! Yo nunca había visto Esta publicación Bueno pues Salió ganona Hasta Heather Mills ¿No? ¿Fin de cuentas? 50 millones de dólares Y una hija Y una hija Con la que sigue Exprimiendo a Paul Y creo que se parece Mucho a él ¿No? Sí Es idéntica Ojalá algún Es idéntico Ojalá la hija Tenga el talento De su madre Bueno Estimadísimos Seguidores De este canal Hay un lugar Una larga conversación Entre muchas cosas Pero más sobre Let it be Con Ricardo Calderón Que se quedó Extrañando A los Beatles Ricardo Manda saludos Por favor A la banda Amor y paz Y bueno Mientras tanto Yo me despido Soy Nilo Eduardo Romero Suscríbanse Comenten Y activen la campanita Que no les pase lo mismo Que a Benito Bodoque ¡Ay! Olvidé la campana Para que reciban Todas las notificaciones De cuando yo suba Un nuevo video A este canal Hasta la vista Gracias Vengan a AviRock Que se encuentra En la avenida Amsterdam Número 302 Amsterdam 302 Entre Sonora Y Celaya A una cuadra De cuadra y media Del Metrobús Sonora La estación Sonora Del Metrobús Ricardo Hasta pronto Hasta la vista ¡Gracias! 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 ¡Gracias!